Miren, siendo honesto, siendo sincero, yo no creo, no estoy de acuerdo con el concepto enarbolado en campaña por el señor presidente Luis Abinader, sobre todo en la campaña municipal de febrero, que si bien es cierto, todavía por asuntos constitucionales son elecciones en fechas distintas, las municipales, por medio de las cuales nosotros, los dominicanos, los ciudadanos, los municipios, elegimos a los administradores distritales y a los alcaldes y hay que mantener la distancia, pero tampoco pueden trabajar por separado. Pero decir un solo gobierno, nosotros entendemos que es un trujillato y una forma de la presidencia desde el Poder Ejecutivo de querer mandar a donde no le corresponde, pero esto no significa que trabajen por separado, incluso los partidos que no son aliados al gobierno, a la vez que son administradores municipales o distritales, todos somos todos, dominicanos, regidos por la misma constitución y el mismo presupuesto nacional, por lo tanto no podemos manejarnos como enemigos. Pero, oígase, a los alcaldes, a los directores distritales, les toca, sobre todo a los oficialistas, a los perremeístas o aliados, no hacer quedar mal al presidente, Eddie Alcántara de Santiago Oeste. ¿Y qué tollo fue que pasó el pasado domingo durante la prueba del monoriel de Santiago? A mí me da vergüenza, dominicanos en el exterior, hay una amiga mía, una argentina que me dice y qué imágenes tan bonitas de dron, pero se ve claramente que es una pocilga que hay debajo, una verdadera pocilga Santiago Oeste, incluso con la visita del señor presidente de la República. Oígase, con todo respeto, señor Alcántara, Eddie Alcántara, el administrador distrital aquí en Santiago Oeste. Esa vergüenza que usted le hizo pasar al señor presidente Luis Abinader, esa vergüenza que usted le hizo pasar al PRM, eso no tiene, eso no tiene prigilio, como dice Carlos de San Juan y como dicen en mi campo. Hay que ser un poquito más coherente y un poquito más respetuoso y pensar en el futuro. Santiago Oeste, lamentablemente, pasó la vergüenza e hizo pasar la vergüenza al señor presidente. Cuando se sabe que se van a tomar imágenes aéreas, disimule un chin, Eddie Alcántara, parecía una pocilga, óigalo bien, parecía una pocilga, Santiago Oeste vista desde el aire, con tollos incluso debajo por donde cursa la ruta del monoriel de Santiago, absolutamente inaceptable. Usted no parece un partidario del PRM, usted no parece del gobierno, usted no parece una gente que quiere hacer quedar bien a Santiago Oeste, así que un chin más de respeto para la próxima señor Eddie Alcántara. Santiago Oeste no merece que usted haga pasar este tipo de vergüenzas a su localidad y qué decir del desvergonzado al frente de Corazán, pero ese es un protegido, ese puede hacer y deshacer, ese puede tomar camiones, cisterna y regar estiércol por las calles de Santiago y el gobierno se lo va a seguir aplaudiendo. Óigase, por debajo del mismo sistema de rieles del monoriel de Santiago, óigase bien, el pasado domingo, las pruebas del monoriel, si alguien se bajaba, iba a pisar estiércol con, óigase bien, con, ¿cómo es que se llama esto? Las cloacas tirando aquello para arriba. Debajo, debajo del mismo tren, desde el mismo, de los mismos vagones, las cloacas desbordadas, botando agua de estiércol, de desperdicios, de heces fecales y todavía el presidente Abinader cree que nos vamos a tragar a Andrés Burgos, irrespetuoso, indecente, enemigo de Luis Abinader y enemigo del gobierno. Ya averiguamos quién es que lo protege, vamos a ver si va a poder tumbar ese pulso y dejar a ese desvergonzado, inútil, imbécil, pero sobre todo ineficiente. Y Santiago, bollando en esas fecales, flotando en esas fecales, el presidente por arriba y abajo lleno de esas fecales, Andrés Burgos, y todavía el señor presidente no hace nada para salir de ese inútil de corazón. Óigase, así no se puede. Ah, tengo una llamada aquí, pero me quedé con este comentario para que no se me fuera el hilo. Saludos cordiales, ¿con quién tengo el honor y desde dónde? Adelante. Buenas tardes, Benoit. Óigase, usted tiene más paciencia que Jeremías, que me aguantó. No, está bien, esperamos, somos pacientes. Bueno, pero así puede salir al aire, gracias. Sí, yo lo voy a mencionar, 10 aspectos. Perdón, ¿con quién tengo el honor y desde dónde? José Miguel de los Pepines. Desde los Pepines, señor José Miguel, un honor, cuéntame. En que este gobierno no ha podido despegar. Dígame usted. Si usted da un desacuerdo, usted me dice su parecer. Ajá, lo escucho. Número uno, el costo de la vida. Ay, 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 ay. La seguridad, la inseguridad social. Ay, 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 mi querido, qué dolor de cabeza. El aumento de la canasta familiar. Salgan a comprar. Devaluación de la moneda. Y defienden con numeritos desde el Banco Central, que no, que no está así. Las instituciones públicas se han deteriorado, como el metro, la onza, el pasaporte. Ay, 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 ay. Educación. Medio ambiente. Inéspre. Agricultura. No hay nada, mi querido, no hay nada. La producción agrícola ha desmejorado. Ah, pero había que regalárselo a Hipólito Mejía para que haga y deshaga. El aumento del costo de la tarifa eléctrica. Servicio eléctrico, energía. Así es. Y el presidente, ah, que el presidente ordenó que se devolviera dinero. Dígame usted si lo notó. ¿Qué hicieron? Cuadrar y subir más la tarifa para que la devolución no se notara. El gasto público se ha aumentado porque... Deudas y más deudas y nos va a llevar pronto a los 50 mil millones de deuda. Con todo y es ya. El endeudamiento que ha incurrido este gobierno a 45 mil millones de dólares. El año que viene nos llevará 50 mil millones de dólares de deuda. Y el aumento de la electricidad. Mire, pero señor, mi querido, hablando de falta de institucionalidad. Por ejemplo, los cuatro mil y pico de millones para el censo. ¿Usted ha escuchado que le pregunten a las envergüenzas esas del censo, de la Oficina Nacional de Estadísticas, qué pasó con todo ese dinero? Y ahora se toman decisiones. Por ejemplo, se planifica el presupuesto nacional en base a los datos del censo, porque los presupuestos se realizan en base a la cantidad de habitantes nacionales o extranjeros. Pero no cuadran los números. A mí nunca, en el canal, en mi casa, nunca pasaron. Y así le pregunto a mucha gente. Entonces, mi querido, ¿y los cuatro mil y pico de millones para el censo? Y pasó sin pena ni gloria, se robaron, se perdieron, no se supo nada. Y todo pasa como si nada. Esto es tomando solamente un ejemplo. Y entonces se ponen molestos cuando yo vengo y critico. Por decir la verdad, entonces yo soy, el problema soy yo. No la administración pública deficitaria. Hágame el favor. Hay que... Que el señor no coja confesado. Bueno, mi querido presidente, se juramenta de nuevo mañana, ante la Asamblea Nacional. Y si va a seguir con la misma gente, mi querido, ya usted sabe lo que va a pasar en los cuatro años que viene. Peor, más endeudados cada vez. Pero yo estoy confiando en que el señor presidente se va a reivindicar. Estoy apostando a eso. Yo no puedo, de verdad, yo no puedo pensar, señor presidente, que usted va a seguir rodeado de las bestias que le han hecho fracasar en este primer gobierno. De verdad que no. Yo creo que usted se va a reivindicar. Este ha sido un gobierno fallido. ¿Qué cosa? El pueblo dominicano no... El gobierno que más caro le ha salido a República Dominicana en su historia como país. Así es. Gracias y mis respetos. Feliz fin de semana para usted. ¿Por dónde va la hora? A ver. Ah, pero este celular está por su cuenta. Bueno, ahí están las líneas telefónicas. 8-0-9-2-26-33-53 y el 8-29-6-3-1-8-8-2-2. Mañana, atención, estén atentos a la transmisión de la toma de posesión o reposición del señor presidente Luis Abinader. En la conmemoración también mañana de un nuevo aniversario de la gesta restauradora. Vamos a hacer memoria, vamos a hacer honor a héroes como Gregorio Luperón y Benito Monción. Saludos cordiales. Esto es Dígame Usted en Luna TV. Hola, yo estoy muy bien y cada día mejor. Gracias a Dios. ¿Con quién tengo el honor y desde dónde? Dígame. En la zona azul. Qué bueno tenerle en el aire. Cuéntanos, Dígame Usted. Mire, Genoa, yo soy una gente que me preocupo mucho. Sí. Y me estoy preocupando mucho por esto que estoy oyendo, que los niños que están en la escuela no los quieren inscribir y están llenas de ancianos en la escuela. Mire, lo peor de todo es que el irresponsable y mentiroso ministro de Educación, Ángel Hernández, dice que solamente el 6%, creo que dijo en días pasados. Vaya a las escuelas, vaya a la hora de salida, mire, observe la mentira con la cual se nos ha traicionado como país. Usted pensó que iba a su edad ver en República Dominicana que los alumnos del país se queden fuera de las aulas porque el gobierno ha entregado nuestras aulas como ha entregado nuestras maternidades y nuestros hospitales pretendiendo que vayamos los dominicanos al sector privado para que con nuestro presupuesto de salud pública se atienda a indocumentados. ¿Usted pensó que iba a haber eso en el siglo XXI? Eso es una traición a la patria, que es un delito tipificado y todos cruzados de brazos y los que cometen todo ese adefesio en contra de los dominicanos creen que van a quedar impunes para siempre. Óigase, las cosas tienen su momento y Dios y el pueblo y las leyes tienen que castigar a esos traidores. Sí, así no le vale, así no le vale. Nosotros, los dominicanos, somos dominicanos, aún no se puede dejar de meter al piano, pero que no lo interesa. Yo estoy esperando que destituyan al ministro de Educación, Ángel Hernández. Lo voy a celebrar, pero óigase, ese no va a poder seguir operando la universidad privada que tiene porque, lo digo de manera responsable, la campañita que a ese tipo se le va a abrir para que nadie se inscriba en su universidad por el daño que él le ha causado a la educación dominicana le va a quedar chiquita. Tengo que pasar a la pausa comercial, agradezco mucho su reporte, su participación y su sintonía. Que tenga un feliz fin de semana, tranquilo. Vamos a la siguiente pausa comercial. Esta es la presentación de Dígame Usted, aquí en el canal de los Campeones Luna TV. Retornamos en un instante, así que por favor no se marchen. Aquí siempre hay mucho más. Dígame, dígame, dígame usted. Estoy en línea contigo, opine, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Jócalos de Noir que te pone al aire en Luna TV. Dígame usted.